Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino Cuarta Temporada Gracias por encontrarse con nosotras, las hermanas trovadoras de la Eucaristía, en este encuentro sobre la más bella amistad con Dios, la vida en santidad. Aunque los milagros impresionan, hay cosas que hacen los santos que nos maravillan aún más. Por ejemplo, su valentía para defender su fe y no flaquear ante las presiones de los poderosos, o, más extraordinario aún, perdonar de corazón a sus enemigos que muchas veces son sus propios verdugos. Pero ello se logra cuando día a día, por medio del amor a Dios, imploramos la gracia de tener los mismos sentimientos y actitudes de Jesús. Y Jesús la concede sin demora, pues es la voluntad del Padre. Demos paso a conocer a aquellos santos que hoy nos hablarán del perdón y otras maravillas que podemos hacer cuando unimos nuestro corazón al de Jesús. Los santos venerados hoy, 19 de abril, son San Mapálico, mártir Santa Marta de Persia, virgen y mártir San Jorge de Pisidia, obispo San Geroldo, eremita San Elfego, arzobispo y mártir San León IX, papa El beato que conoceremos fue un padre de familia normal, que al entrar en contacto con las verdades de la fe católica se hizo parte de ella y llegó a defenderla hasta dar la vida en las persecuciones religiosas en Inglaterra en el siglo XVIII. Él es el beato Santiago Duquet Santiago nació en Skelmerc, Cumbría, Inglaterra, en una fecha incierta Su familia pertenecía a la iglesia anglicana No llegan noticias de él cuando siendo un adulto se encuentra laburando como aprendiz en una imprenta en Londres En aquella época reinaba Isabel I de Inglaterra, hija de Enrique VIII, y Ana Bolena, su primera esposa, tras el repudio de su legítima mujer, Catalina de Aragón Isabel persiguió con saña a los católicos y en su reinado se dio muerte a una gran cantidad de mártires Por lo tanto, cualquier apoyo a difundir la fe católica era una puerta a la cárcel o a la muerte Un amigo de Santiago, llamado Pedro Mousson, le prestó un libro llamado El firme fundamento de la religión católica Impactado por esa lectura, su opinión sobre la iglesia católica cambió totalmente Cuestionándose tanto que a partir de allí, no volvió a asistir al culto anglicano Uno de los ministros, extrañado por su ausencia al servicio, le preguntó por qué no había regresado Y Santiago le respondió que la asistencia al culto protestante no le satisfacía Y no volvería hasta escuchar argumentos más convincentes sobre esa doctrina Esta respuesta sincera le costó la cárcel Fue encarcelado dos veces por no asistir al servicio anglicano Obligándole a reestudiar la doctrina anglicana y abandonar su capacitación como librero Sin embargo, el dueño de la imprenta logró obtenerle la libertad Pero a causa de la sentencia, su patrón juzgó más prudente despedirlo Santiago entonces decidió emprender su propio negocio y se integró a la iglesia católica Gracias al venerable sacerdote de apellido Wicks, quien estaba encarcelado en Westminster Pero dos meses más tarde, el sacerdote quedó libre Y lo primero que hizo fue instruir a Santiago en el catolicismo La vida de Santiago fue realmente ejemplar Dicen que se ganaba la vida en esa época como sastre Y también confeccionaba vestimentas sacerdotales y manteles de altar Conoció a Anna Hart, una viuda católica con la que contrajo matrimonio Pero su vida matrimonial fue corta junto a su mujer Porque pasó nueve años en la cárcel De los doce años que estuvo casado con ella Santiago tenía una librería e imprenta en la cual distribuía libros legales según el mandato del gobierno Sin embargo, de forma encubierta, proporcionaba e imprimía libros para católicos Facilitando así los medios para la oración y la formación Decía que imprimía y distribuía estos libros Tanto para consuelo e instrucción de los católicos Como para que puedan ayudar a otras almas Sin embargo, su casa fue registrada Y al encontrarle copias del Salterio de Nuestra Señora Santiago fue confinado en la legendaria cárcel de Klink Luego pasó dos años en la prisión de Newgate Siendo liberado bajo fianza Diez semanas después, su casa fue registrada nuevamente Y aunque Santiago logró escapar Más tarde se entregó para proteger a quienes pagaron su fianza Luego volvió a la cárcel de Klink Fue liberado brevemente a petición de dos parteras protestantes Cuando su esposa inició su trabajo de parto Pero posteriormente lo recapturaron Santiago fue liberado nuevamente Ayudado por dos caballeros La envidia de uno de sus vecinos Alertó a la Guardia Real de la actividad de Santiago Resulta que Pedro Bullock Un encuadernador y renegado católico que estaba preso Pensó que delatando a Santiago quedaría libre Requisaron la casa de Santiago encontrando algunos libros católicos E inmediatamente fue encarcelado En su juicio, Pedro Bullock declaró que él había encuadernado varios libros Católicos para Santiago, hecho que el mártir reconoció como verdadero Era falso que Santiago hubiera publicado las súplicas de la reina del santo jesuita y mártir Roberto Thadwell Pero el beato confesó que poseía otros libros católicos El jurado, al no haber contra él más que un testigo No quiso condenarlo Pero el juez insistió Y entonces fue condenado a muerte como traidor por el jurado Junto a tres sacerdotes Ana, su esposa, fue a visitarlo a la prisión llorando desconsoladamente Santiago le dijo Si me hubiera nombrado secretario o tesorero de la reina No llorarías Pues ahora que voy a estar cerca del trono del rey de reyes No debe haber lágrimas Desde arriba podré hacerte todavía más bien Con tal de que sigas sirviendo a Dios en la unidad de su iglesia Yo considero como un gran favor de Dios Morir entre ladrones Como mi maestro y señor Santiago a pesar de las prohibiciones Entabló amistad con su denunciante E iba compartiéndole la grandeza de la doctrina católica Al punto que Pedro quiso practicar con Santiago en secreto la fe católica Su hijo Juan Duquet Ingresaría como monje en la cartuja Y sería prior del monasterio de Nieu Quien redactaría un relato sobre su padre Allí cuenta que en el camino a su ejecución La esposa le dio vino a Santiago Bebió Y pidió a su esposa dar de beber a Pedro Bullock Y la invitó libremente a perdonarlo Cuando ella se negó Él la reprendió suavemente Hasta que ella lo hizo Próximo a la horca Santiago besó a su traidor Diciéndole que lo perdonaba Y le imploró que muriera en la fe católica Juntos subieron al patíbulo Para morir ahorcados El uno por su fe El otro por castigo Pero también siendo hijo de la iglesia Santiago Duquet Fue ahorcado y descuatrizado en Tibur El 19 de abril de 1602 Fue beatificado en 1929 Por el papa Pío XI Junto a otros 105 mártires de Inglaterra y Gales El beato sacerdote y mártir John Duquet más tarde Fue probablemente su nieto Santiago Duquet terminó su vida Perdonando de corazón Oremos implorando la fuerza Para perdonar Que tanto nos hace falta Señor Jesucristo Hoy te pido la gracia De poder perdonar A todos los que me han ofendido En mi vida Sé que tú me harás La fuerza para perdonar Te doy gracias Porque tú me amas Y deseas mi felicidad Más que yo mismo Señor Jesús Pido especialmente La gracia de perdonar A esa persona Que más me ha herido En mi vida Pido perdonar A mi peor enemigo La persona que más Me cuesta perdonar O la persona Que haya dicho Que nunca perdonaría Gracias Jesús Porque me estás liberando Del mal De no perdonar Y pido perdón A todos aquellos A los que yo también He ofendido Gracias Señor Por tu amor Que llega a través de mí Hasta ellos Amén Perdonar es algo Que nos parece Tan difícil Que hay personas Que necesitan Perdonarse a sí mismas Por perdonar Sin embargo Es el bálsamo Más curativo Para nuestros corazones Profundamente heridos Hay un adagio Que dice Que cuando se perdona Se liberan Dos personas El perdón No solo es decir Lo siento O te perdono Perdonar implica Un cambio En las dos personas Implica reconocer El daño causado Por un lado E implica cambiar Todas las emociones Negativas Que surgen Del rencor Por nuevas emociones Positivas Para que El perdón Impregne Sane el interior Ya hemos sido Perdonados Peato Santiago Duque Ruega por nosotros Positivas